Los agarramos al álbum Yo creo que la expedición hasta aquí va a llegar chicos ¡Dale al triángulo! ¡Dale al triángulo, mijo! Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos señoras y señores ¿Cómo les va? ¿Qué tal hay estado, compañeros? Bueno, hace día me mandaron este juego Los de Focus, creo que así se llama la empresa Ya no me acuerdo, pero yo creo que sí Vamos a probar este juego Me han dicho que está bueno A ver qué tal, salta la escena No, quiero ver, a ver qué tal ¿Este es mi camión? ¿Así comienza esta vaina? A ver chicos, esperenme Antes de realizar esta expedición aprendemos el concepto Yo ya vengo, enciende el motor Pulsa que Que pulsa... ¡Ah! Para encenderlo ¡Ah! Mira el loco Espera, espera, la musiquilla esta me está poniendo un poco loco A ver, sonido El sonido de la music Cancele, cancele primo, ahí estamos Que queremos escuchar ese motor A ver ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que tirar para adelante? Perfecto, nuevo juego amigos Para los amantes ¡Uh! ¡Uh! Se ve bien Parece que se han fijado la llanta, ¿verdad? Este camión, qué vaina es ¿Se podrá en primera persona? Todavía no he probado amigos ¡Uh! Este es el tutorial, me imagino, ¿verdad? Fase completada Perfecto, vamos a ver Vale, perfecto Tranquilos, tranquilos que venimos de More Runner Venimos de todo su juego Y ya sabemos más o menos cómo van Lo único que esta vaina Por lo que estuve viendo Eh... Tiene más, este... Opciones Como decir, este... ¿Esto qué es? ¿Esto es el taller, no? Algo así Tiene como más... Más profundidad A ver qué tal De momento se ve increíble Los gráficos están bien A ver el agua A ver el lodo A ver el fango Cómo se ve los charcos de agua A ver para... A comenzar con el diferencial, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo Diferencial puesto Ahí está amigos Eh... Esto solamente es el tutorial Te ponen aquí Pero se los quise enseñar Para que ustedes vean El comienzo del juego A ver el agua A ver el agua Bueno, no se ve mal, viejo No se ve mal No se ve mal, amigos No se ve mal, chicos Increíble Tranquilo Yo creo que se escucha, ¿verdad? Espero que se escucha esta vaina, chicos A ver Fase completada Dice... Ah, el bloqueo diferencial Tranquilo Que también podemos Pasamos a primera Y ponemos aquí Es que como ya conocemos un poco ¿A dónde vamos? Aquel lado, ¿verdad? Ya conocemos un poco de... De... Runer Este... Spinter Spinter Runer Algo así Yo no lo sé pronunciar Pero ya me entienden ustedes Hace unos cuatro días atrás Me mandaron la... 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 Ahí la clave Eh... Pero... Eh... Me... Me tardé muchísimo Porque no he tenido tiempo, amigos En grabar el video Pero aquí estamos, muñecos A ver, vale Esto... ¿Está bien o qué es, viejo? ¡Ah! Esto es lo de expedición, ¿no? Que tú vas a recoger cosas que han dejado ahí O que... Transferir Ah, llevamos un paquete, mijo ¿Y este paquete dónde? Aquí nomás Ah, claro Es que es el tutorial, chicos Mantén para cambiar el modo... Eh... Ah, vale Ectomático Perfecto ¿Modo qué? Intente... Intente... Cambiar No, sí, ya está, loco El modo... Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Ya, ya, ya lo sabía Es que no me... No he podido configurar la palanca De cambio ¡Uy! Si veo una luz ahí, viejo Es que el sol ha salido, eh Primera vez ha salido el sol aquí en mi barrio ¿Ven una mancha ahí, viejo? Se ve un poco raro Ahorita la quito, amigos Fase completada Hay que ir aquí Dirán ustedes Oye, siempre te quejas Que la luz no está ahí Que el sol no sale Y ahora lo quitas Tranquilo, mijo Tranquilo A ver, miren Este... Fase completada ¿Qué hice? Esto... Por esta vaina Me gustó este juego, viejo Por esta vaina Miren, miren lo que va a pasar, chicos Vean ustedes Le damos aquí Le damos a la presión ¿Ustedes ven las ruedas? Se hinchan, viejo Se... Se... Se inflan O como se diría Eh... Lo que no me deja es Creo que tenemos que ponerla en... En A o en B, amigos Ahí, ¿verdad? Creo que sí Confirmamos Lo vamos Supuestamente esta vaina Va a ir mejor en el lodo Hay que ir configurando Las llantas Las ruedas Los cauchos Como ustedes le quieran llamar No sé cómo le llaman ustedes Pero supuestamente Esta vaina va mejor Arriba Dale Vamos a hacer llorar este camión, viejo Pero yo quiero Me imagino que han de haber más camiones, ¿verdad? En el trailer vi yo Unos camiones hermosos Fase completada Ahí está Recuerden que estamos pasando el tutorial Esta vaina que es Al combustible, primo Listo Vámonos Combustible Se puede poner el combustible, claro Pero si llevas combustible Nosotros llevamos una... Una vaina ahí, viejo Una... ¿Cómo se llama? Algo de combustible ¿Y esto qué? Ah, para reparar Esto me gusta Y le damos Selecciona qué? ¡Oh! Seleccionar lo que queremos reparar, viejo Esta... ¡Ah! Vale, vale Perfecto, perfecto Quitamos el este Y nos vamos A entregar Yo sí le voy a sacar los chilindrines A este camión, viejo A vino Que no me anden con cosas Yo no lo voy a andar Despacito Vale Pasamos de tutoriales Quise enseñar el tutorial Muy rápido Entrega de suministros Ah, recibir este Recompensa, primo Así me gusta Ir a la central Esto es el tutorial Esto es el tutorial Esto es el tutorial, amigos Normalito Pero La idea que tenemos es Desbloquear Arizona Car... Patos Que quiero ver cómo se ve la vegetación Y estas modificaciones Bloqueo Esta vaina no sé qué es, viejo Creo que es mods O cosas así Yo creo que son mods, eh Estas son las expediciones Son muy cortas, me parece ¿Verdad? Creo que sí A ver, amigos Vamos a seleccionar Me dice que requisitos Para poder Llevar esto a cabo Esta expedición Necesito este Gato mecánico Que es repuesto Me imagino Y una Plataforma lateral Como una paila De un pick up O algo así Seleccionamos vehículo Así que sí Ya sé cuál es Miren Lo da la opción De seleccionar esta Este Cadejo Que llevamos hace poquito Hay otros aquí Pero necesitamos Uno de plataforma Este otro cadejo Que vemos por aquí Que es el mismo Pero con paila Vérez, vamos a hacer una cosa Voy a probar este Le doy a añadir Aquí está la vaina Aquí está la vaina Esto qué es Uy, Dios mío Esto qué es Esta es Ahí Compramos Es gratis Se le pueden poner cositas Uh Me gusta Me gusta Muévelo Soporte 500 No sé Quiero una pintura Uff Ese se ve increíble Rojo No hay más pintura chula Solo esa De momento No puedes hacerle más cosas Lo vamos a llevar Tal como está Ponemos ahí Pero Aquí pide otra cosa Que es El gato hidráulico Ahí te lo marca Que hay que estar pendiente Con esta vaina Yo de momento Voy a llevarme Uno de combustible Y uno de Reparación Por si acaso Amigos Por si acaso ¿Verdad? Vale, vale Estamos aquí Tenemos el carro este Ya lo Le pusimos todo Y le damos Desplegar Amigos Es un poquito raro esto Pero le van a ir entendiendo Poco a poco Bienvenidos al despegue Vamos allá Con mi hermoso camión Ay, este sí Este sí ¿Tiene primera persona? Oh, tiene primera persona Muñeco Dale para el lado primo Está muy duro Hasta va a ir a ver Creo que el de la primera persona Es un poco Un poco Un poco rarito Pero bueno ¿Qué me pone el mapa? Quítame esto Viejo M ¿Qué quieres que haga? Ah, vale Poner un punto Esto es fácil Ya lo sabemos De SnowRunner Esto es fácil Si tú has jugado SnowRunner O O SpintermoreRunner Se te va a hacer Muy fácil Llevo muy hinchada Las ruedas Chicos Tengo varias opciones De subir Podría poner El diferencial Para que esta vaina Vaya un poco más rápido Bueno El camión No se ve nada mal A ver Foto por ahí ¿Cómo se toma la foto? Perfectos Ahí está, primo Dale, dale, dale Dale, dale Para ahí, para ahí ¿Qué hay que hacer aquí, primo? A ver Dale, perfecto Llegamos ¿Qué es esto? EcoSonda ¿Qué es esto, viejo? No se ve Con un X EcoSonda ¿Qué vaina es esto, loco? ¡Ah, el agua! ¡Ah, vale! Ya entendí Esta vaina es Para que tú Vamos a poner el diferencial aquí, amigos Para que puedas ver La profundidad del agua Y así pues No meterte Y pues Tener cuidado Que si te metes muchísimo Se Te va a dañar el El motorón ¡Ay! Dios mío Ya le Quebré la madre Y la rueda ¿En serio? ¿Dónde? Señor bendito Todo el daño Que le he hecho, eh En un segundo, viejo Transferir ¿Qué transferimos? Esta vaina Transferimos Estas cosas Que te vas encontrando Creo por ahí ¡Vámonos! No creo que tendría que dejar Encuentra Localiza El El Ve a la cima Un dron Tenemos un dron aquí, viejo ¿Esto qué es, viejo? Esta gente se han Se han vuelto locos, viejo ¿Qué han hecho aquí con el juego, amigos? ¿Qué han hecho? Es A ver, miren Puedes usar un dron ¿Y cómo se maneja esta vaina? ¿Cómo se maneja? Ah, tengo que manejarlo con esto, viejo Espérenme, chicos Que estoy arreglando aquí Perdón Se escuchan un ruido raro Se maneja con esto Ah, ¿puedo manejarlo con el volante? No, no, no puedo, no puedo ¿Qué tengo que hacer? Hacia arriba Hacia arriba ¿Y qué tengo que hacer aquí? Fase completada Sal del dron Y continúa Búsqueda con el vehículo ¡Gracias! Muchísimas gracias Que yo he venido A darle con los vehículos No con un maldito dron Está muy loco este juego ¡Súbele, primo! A ver Para los que les encanta Este tipo de juego, amigos Es increíble Uy, hay que bajar aquí, viejo Fase completada Dice Sube a la montaña A la montaña Con el triángulo Tengo que hacer Para subir a la montaña ¿Qué montaña? ¿Esa es una montaña Para ustedes? Hombre, loco Vale, tiramos de él Espérenme, espérenme Que esta vaina Hay que ponerla bien, viejo Hay que subir a la montaña Pero por otro lado Pero por otro lado, ¿no? Esa es la montaña De la montaña, amigos Pero montañita, eh Eso no es nada, viejo Vamos a ver Los agarramos al álbum Yo creo que la expedición Hasta aquí va a llegar, chicos Dale al triángulo Dale al triángulo, mijo Ahí está, chicos Es que Es que nosotros somos Arqueólogos Y expedicionistas A full, eh Dale para allá, muñeco Está lindo esto, mía Está lindo Está bonito el juego Me gusta De momento me está Entreteniendo A ver, ¿qué otra cosa? Aparece en el nube disponible Ah, ¿se puede aquí? Ah, ¿se puede conectar de aquí, viejo? Ah, vale, va Como siempre Como siempre Sí, ya Eso ya lo sabemos A ver, hay que subir arriba, ¿verdad? Sí Aquí creo que sube, viejo Este, este coso Sube aquí, viejo No se puede quitar El, el hut, amigos El Sí, no El hut Es que se llamaba A ver Tómame una foto Que quiero ver Cómo se ve esta vaina Ahí, ahí Es no runner Ah, no Esto no es Es no runner Esto es expedición runner Increíble No entiendo A ver Estos compas Miren Yo creo que se la han jugado muchísimo Porque Acceder al modo de entrega Inventario Ahora Parece que sí, viejo Vale Entrega Objetivo Algo está haciendo esta vaina Y no me estoy dando cuenta Entrega Suministro ¿Qué había pasado? Se me había puesto algo raro Viejo No sé qué es Pero Ahí está La cámara Sí Ahora ¿Qué tengo que hacer? Esto es un poquito Un poquito raro A ver si meten actualizaciones Con Tengo que llegar hasta allá A ver Le damos ¿Qué hay que hacer? Dispositivo Ah, tengo que usar estos Viejo No tengo que usar Dispositivo Perdón Y usar el Abre el mapa Perdón Es que me pone aquí Que abre el mapa Pero No sé A ver Ajá ¿Y qué? Observa la zona Marcada con el Ah, vale Aquí está Perdón, perdón Con la M Ya la observé ¿No? Ya la observé Ya la observé Vale, ahora creo que es este ¿No? Ahí está Entrega aérea ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Si allá vengo yo Allá hay otra Entrega aérea Pero ¿Dónde voy yo, amigos? Entrega aérea ¿Pero cómo carajo Paso por ahí? Mover la cámara Ah, viejo Tengo que acercarme Y bueno Le damos para adelante No, creo que es Hay que ir aquí A ver qué tal A ver Fase completada Perfecto También pueden descubrir Zonas Explorando el mapa Con un dron A ver Pero yo quiero ver Cuando ya tengo terminada Mi Mi Esta, viejo ¿Y esto qué es? Yo estoy ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Esto qué es? Usa el dron Para descubrir Todas las zonas Ah, vale Tengo que usar el dron Perdón, perdón El dron ¿Cómo se sacaba Aquí el dron, amigos? Sacamos el dron Descubrimos que Por ahí había cosas, ¿no? Sí, aquí está, viejo Pero esta vaina ¿Qué es? Recompensa Hay más cosas Por aquí, chicos Es que este dron Es muy, muy, muy Mover la cámara Ah, vale Puedo subir Puedo subir Puedo subir más Ya no hay más nada, ¿no? A ver Allí al fondo Había algo Que me lo estaba marcando Pero No sé Exploración Señale Ay Aterrizamos Tranquilo, primo Ya está, ya está ¿Esto qué es? Esa es otra cosa A ver Yo creo que eso es todo, ¿no? Creo que Es la última Que tenemos que hacer aquí Porque no creo Que haya más Zonas Y la de ahí abajo Creo, amigos Porque no me da Más opción De seguir, amigos Creo que es esa, ¿no? Que sí, hombre El dron este Vámonos Fase completada Eso es más Como el tutorial, viejo Esto Recuperar el vehículo Ahí está Vuelve a la base ¿Puedo recuperarlo Desde aquí? Recuperación gratis Vale, perfecto Ya estamos, amigos Recuperación Era pincharle Ahí cerquita, viejo Es que Aquí tienes que aprender Poco a poco Expedición completada Nuestra expedición Ha sido Completada, amigo Recibir recompensa Aquí vas haciendo Billetí O qué vaina Sí, ¿verdad? Perfecto, amigos Bueno, amigos Espero les haya gustado Este videazo Ya descubrimos Arizona Y Car... Carpatos Y esto de modificaciones ¿Qué vaina es, viejo? Lo averiguaremos Lo averiguaremos Pronto, amigos Ya tenemos Arizona Que creo que este Va a ser el mapa Y Carpatos Creo que va a ser El mapa más chulo De darle Todavía aquí faltan 5 expediciones Aquí hay 37 Aquí 37 Elijan uno Para darle Y arrancarle Estos días, amigos Con este hermosísimo Video Y déjenme en los comentarios Si quieren directo O videazos Cuídense Lo vemos mañana Con un lindo hermoso video Muchísimas gracias A Focus Por este hermoso juego Está chulo Está chulo Me ha gustado Me ha gustado Elijan uno Arizona O Carpatos Cuídense Bye, bye Boop